Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo proyecto. En esta ocasión les quiero mostrar cómo construimos un bar para un cliente. Este bar tiene forma de L, para lo cual quisimos hacer la estructura del bar en terciado o contrachapado de 15 milímetros. Luego la idea es forrar esta estructura con un laminado y molduras. Hicimos los cortes en forma de L, llegando a las esquinas con la caladora y los cortes con la sierra circular. Posteriormente quisimos ocupar la primera pieza como una plantilla para replicar exactamente en la segunda pieza. Entonces luego de trazar, hice un corte con la caladora, desplazándome un milímetro de la línea de corte y posteriormente con la router y una fresa duplicadora dejamos ambas piezas exactamente iguales. Luego cortamos todas las tapas laterales, también las separaciones interiores para poder armar esta estructura. Para el armado lo hicimos con cola fría profesional, en este caso siempre ocupamos la cola blanco, la Gripon 3. También con tornillos, debido a que el terciado o contrachapado es un material que sigue trabajando, no es así como un aglomerado. Entonces es muy importante ocupar pegamento, un pegamento resistente. Ocupamos prensas, hicimos las perforaciones con la broca avellanadora y luego tornillos de 50 milímetros. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la parte inferior, es decir, en la base pusimos unos listones de 10 centímetros de ancho para darle un mayor soporte a la parte del piso. Lo instalé con cola fría, también me ayudé de la pistola de clavos calibre 18, pero siempre lo que le da la resistencia son los tornillos y la cola profesional. Pusimos esto por todo el contorno, ya que en la parte inferior también queríamos poner unas molduras, entonces queríamos engrosar un poquitito la parte inferior. Debido a la instalación del laminado, cortamos unos listones de 3 centímetros de ancho que tienen un espesor de 12 milímetros por todo el contorno con el propósito de darle la altura para que el laminado quede atrapado entre este listón y una moldura posterior que vamos a instalar. Creo que cuando instalemos la moldura van a entender bien a qué me refiero o cuál es el propósito de este listón. Luego pasamos a la fabricación de las molduras para lo cual ocupamos madera nativa, que es la madera de coigüe. Primero, bueno, por el proceso del cepillo canteador y posteriormente, como pueden ver acá en esta parte, con el cepillo regruesador. Aquí ocupé una fresa, tuve que ocupar la router de inmersión debido a que la fresa necesitaba una potencia suficiente para poder hacer el fresado de una sola pasada y con esto estábamos fabricando las molduras. La verdad que me gustó mucho estéticamente esta moldura. Hacíamos el corte, o sea, el fresado en un canto y luego en la sierra le dábamos el espesor que queríamos para nuestra moldura. Luego comenzamos todo el proceso de la fabricación de la cubierta. Esto lo pueden ver con detalle en un video anterior, así que no les voy a dar mayores explicaciones en este video porque las tienen en el video anterior y también un conector metálico que usamos debido a que la cubierta iba a tener una unión en él y como era una unión de testa con testa, era necesario incorporar algún sistema adicional de sujeción, no solamente la cola ya que como hemos explicado, el pegado de testa con testa no tiene un buen comportamiento, así que es necesario agregar algo más. Acá hicimos lo mismo con las molduras, el mismo proceso, la única diferencia es que cortamos con esta sierra de inmersión debido a que era muy pesado ese tablón, entonces la verdad que era incómodo moverlo en la sierra de banco. Gracias por ver el video. 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 Todos los detalles de la fabricación de la cubierta lo pueden ver en el video anterior. cómo hicimos la unión en 45 grados, cómo ocupamos estos conectores metálicos que son conectores para cubiertas, pero yo los fabriqué de forma casera. Todo el proceso de lijado, todo el proceso de lijado, el fresado decorativo, todos esos detalles como les decía lo pueden ver en un video anterior y también en un video especial de cómo fabricar y utilizar estos conectores metálicos. El acabado se lo dimos con aceite de tung, debido a los requerimientos que nos pidieron que la cubierta fuera brillante y en un tono más oscuro que el tono natural de la madera. Hay unos colores amarillo que tiene el coibre, pero son naturales. Algunas personas pensaban que era una especie de masilla, pero no son esos tonos naturales. Luego fabricamos todas las tapillas en L y las molduras para tapar todos los tornillos y también los bordes y esquinas. Y así llegamos a la instalación del laminado. El color del laminado lo elegimos en función también de unos muebles de color café oscuro que tenían en la sala donde va a ir instalado este bar. Y de esa manera comenzamos la instalación del laminado. Ocupamos un pegamento especial que se llama pur, que lo pudieron ver ahí. Y de todas maneras también en los extremos utilizamos tornillos de 20 milímetros de largo. Estos tornillos no se van a ver debido a la instalación de las molduras, como lo van a ver posteriormente. Las molduras que estuvimos fabricando con la router y también con la sierra. Ahí pueden ver que estamos aplicando este adhesivo. Es una especie de adhesivo de contacto para darle la firmeza al laminado. No solamente en los extremos donde están los tornillos, sino también a través de todo el cuerpo del laminado. De todas maneras, el laminado es un producto bien estable. Acá pueden ver lo rápido que trabajamos en este taller. Ya no se imaginen que estamos todo el día grabando historias. Así que como pueden ver, esto está grabado a velocidad real. No se imaginen que esto es cámara rápida, sino que es en la velocidad con la que trabajamos acá en el taller del carpintero del desierto. Bueno, dejándonos de broma, volvemos al trabajo. En las esquinas instalé también clavos calibre 18 para poder fijar bien el laminado. De todas maneras, iba a ir una tapilla en la esquina, pero era necesario esta instalación de clavos. Ahora pasamos a las molduras, tanto en la parte superior como inferior. En este caso pueden ver la inferior. Ocupamos cola fría y prensas para poder fijar muy bien la moldura. Acá pueden ver los cortes en 45 grados que hicimos con la ingleteadora. La 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 Gracias por ver el video. A petición de los clientes instalamos una tira de luz LED, la cual se puede controlar con un control remoto. Esto lo hicimos en la parte superior, este fue un requerimiento también del cliente, para lo cual instalamos también un enchufe al interior del bar para que no se viera la conexión y de esa manera ya nos fuimos a instalar. Los clientes quedaron muy satisfechos, nosotros también, porque consideramos que logramos hacer un mueble bonito, quedó bastante firme, así que estuvimos muy contentos con nuestro trabajo. Eso amigos, si les gustó este proyecto en el cual hubieron muchas horas de trabajo, apóyennos con un like. De todas maneras, todavía faltan tres muebles más para este proyecto de bar. Una cava, una repisa y también unas sillas con un diseño bien especial. Eso amigos, nos vemos en un próximo video. Les mando un abrazo fuerte desde el norte de Chile y Dios les bendiga. Gracias por ver el video.